Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con la bendición de Dios. Ya fin de semana, que rápido ya, el primer viernes de marzo. Y hoy vamos a hacer una técnica un poco diferente. Bueno, vamos a retroceder, como cuando estábamos en la escuela, en kinder, que utilizábamos lápiz de color y que nos fascinaba que nos pusieran a colorear. Bueno, ahora vamos a hacer algo parecido, pero es con lápiz acuarelable. Esta técnica es que usted marca o pinta con los lápices de color y luego con un pincel diluye en agua para que los tonos se unifiquen. Es muy importante a la hora de poner los tonos, saber que esos son los que va a llevar ahí. Y acuérdense que en lo que es acuarela tenemos que dejar la luz de una vez, porque los blancos son como neutros. Entonces, muy importante saber dónde van a ir los tonos. Entonces, ahí ya ustedes vieron que hay varios diseños muy sencillos. Siempre es importante dibujar lo que vamos a hacer en un papel acuarela, ¿verdad? Entre más gruesito, mucho mejor porque soporta la humedad. Ahora, aquí ya tengo, por ejemplo, voy a hacer lo que es esta hoja. Voy a marcar la nervadura con azul, que es la profundidad. Entonces, de una vez acá yo la marco para dar movimiento. Con verde primario voy a tomar y lo voy a poner un trazo ojalá bien parejito a donde está el lado del azul. ¿Por qué? Porque esa es la profundidad de la hoja. Acuérdense que vamos a dar igual lo que es, como en pintura, luces y sombras. Entonces, es lo mismo. Lo que pasa es que es a color, a lápiz de color. Ahora, tomo un verde limón y lo voy a meter a la par del verde primario. Y la luz va a ir hacia la orilla. ¿Lo pueden ver? No sé si lo están viendo. Ok. Vuelvo a explicar. Entonces, el azul para la profundidad con un verde primario o un verde escuro. Y luego el verde limón. El intermedio para una luz con amarillo. Y de una vez, la luz a la par. Vamos a trabajar lo que es el jarrón. Vamos a ir con luz, penumbra y sombra. Para la sombra voy a tomar un poquito de café. Meto acá un poquito fuerte. De una vez, dando las profundidades. Les recuerdo que mañana hay clases en la sede de mujeres del 2000. Durante todo el día, de 9 a 1 y de 1 a 4. Puede llamar 22, 23, 48, 80. O bien al 83, 21, 29, 15. Vamos a dar aquí un poquito de sombra. Y con el rojo primario. Voy poniéndose acá. Tomo un poquito de naranja. Meto por aquí. Y el amarillo. Ok, ahora comienzo a diluir. Ya tengo un pre-manchado. Para el fondo, tomo un poquito de pincel suave. Y comienzo a diluir. Ok, vean. Con un poquito de agua. Se comienza a unificar las tonalidades. ¿Lo ven? Con un pincel ancho. Vamos a diluirlo. Quitamos el exceso. Y con un pincel más finito. Vengo hacia las orillas. Para difuminarlas bien. Hacia acá. De la orilla hacia afuera. No hacia la cala. Ok. Ahora. Yo voy a venir. A comenzar. A difuminar. Lo que es. La hoja. De adentro. Hacia afuera. ¿Ven? De adentro. Hacia afuera. Para la próxima semana vamos a iniciar con un bodegón en óleo. Para que ustedes lo vean. Para que estén preparados. Bodegón en óleo. Acá. Vean como se va diluyendo las tonalidades. Lógicamente después se tiene que dejar secar. Para comenzar con luces y sombras. Pero. Es una técnica muy rápida. Que ustedes pueden avanzarla. Terminarla al mismo día. En la lección. Y muy importante. Pueden comenzar con sus hijos. Dejamos. Respetamos lo que es la luz. ¿Ven? Vamos dando. La luz. Es una técnica diferente. Muy bonita. Yo les insto a que. Pues. Comiencen ustedes a colorear. Porque también eso nos va a ayudar para el óleo. ¿Verdad? Lo que es. Sombras. Luces. Intermedios. Saber dónde van las tonalidades. Entonces. Lápices de acuarela. Y comiencen ustedes a practicar ahí en la casa. Observando. ¿Verdad? Acuérdense que la pintura es observación. Para manejar bien los planos y la perspectiva. Continúen con el programa. Y los espero la próxima semana. Con un bodegón en óleo. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.